Voy a comenzar como dos minutos antes, porque resulta que yo hice un arrollado para que ustedes vean como se desmonta una vez. Ya voy a empezar a hacerlo, pero quiero que vean como esto queda de perfecto. Hola Nuri, hola Nuri, ¿cómo estás mi amor? ¿Cómo estás? ¡Qué dicha! Ahí viene mi cocinera, mi cocinera perfecta, vean. A ver, ¿qué están montando ya? Porque voy a arrollarlo, vean qué lindo es. ¿Ve? Esto yo quería hacérselo en vivo, porque muchos de ustedes nunca han hecho un crocante. Entonces, así lo estoy enrollando, porque de todas maneras esto va nuevamente al horno. Ya les voy a contar. Ajo, 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 y es que claro que está hirviendo, ¿sabes? Hirviendo. Vamos a ver, ya está. Ok, entonces, me vengo a la bandera que usé. Vean, vean, vean. Crocante de chocolate, pero ya voy a ver cómo lo monto, porque está hirviendo, hirviendo. Y, esta señora es una bandera cobarde para ver cómo. Ok, ahora sí. Vamos a ver, vamos a ver. Bien. Ya me lo traigo, ya me lo traigo, y ahí está en el punto perfecto. Entonces, en este momento, vean que todavía esto está suave, tengo que hacerlo crocante. Voy a poner nuevamente azúcar en polvo. Y vamos, nuevamente, para el horno. Ahora sí, ya vieron cómo se desarma este crocante. Ahora, mi querida nieta es murido. Pero, ¿qué se va a maquillar para que ustedes la vieran y se vea preciosa, mi amor? Pero, ¿qué? Contanos, ¿qué fue lo que te hiciste? ¿Te pusiste coloretes? ¿Te pintaste un poquito los ojos? Ajá, pero, díganme, ¿cómo se ve esta chica? ¿Verdad que está un precio? Con nosotros se metían paliendo. Nuris, Nuris, y no salía Nuris. Vamos a verlo nuevamente. El horno sigue el horno estado en 350 grados. Y va a ir como 20 minutos. Y ahora sí. Bienvenidos todos. ¿Qué estamos haciendo hoy? Muy buena pregunta. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy vamos a hacer un delicioso crocante de chocolate. Es un crocante alemán. Esta receta me la enseñó una señora alemana llamada Elga. Hace muchos años. Y esto lo vendían. Y es algo muy vendible, señores y señoras. Lo pueden vender en trozos, lo pueden vender porcionado o lo pueden vender entero. Pero vieran que de verdad, de verdad, de verdad, es increíble lo que se vende un crocante. Hace unos días hice el crocante corriente. Y hoy les voy a enseñar el de chocolate. Es exactamente igual. Nada más les voy a contar. Ok. Primero una bandeja. Este crocante es para una bandeja que mide 38.7 por 26 por 1.91 centímetros. Ok, en pulgadas sería 15.25 por 10.25 por 4.75 pulgadas. Este agüito, por supuesto, la pueden comprar en, ¿dónde? Tips. Eh, tips. Y ya saben, primero, si se quieren ganar una de estas bellezas, una batidora KitchenAid, recuerden que pueden participar. ¿Cómo se participa? Todas las personas que compren a través de la página www.tipscr.com. Son solamente las que compran a través de la página y tienen el chancecito de esperarse van a poder participar en la pipa. Eso lo estamos haciendo por el Día de la Madre. Este es un año diferente y es un año... Ay, miren, seguro me llevé con la otra cosita. Ok. Tenemos la bandeja, puse un poquito de aceite, puse papel parchment y para que no se me pegue la leche condensada, no iré a ponerme mantequilla derretida. Te voy a explicar una cosa. Vas a hacer así y después vas a hacer así. ¿Ok? Ok. 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 Dos. Póngale mantequilla. ¿Mantequilla? Sí, primero pasas todo así. Vean que aquí les estamos contando cómo se barniza y se engrasa una bandera. Antes yo al papel parchment no lo engrasaba. Y diría exactamente. Porque de esa manera, no, una vez hecho esto, todo esto, entonces hacemos así y nos garantizamos que toda la bandeja quedó súper bien engrasada. Se ve brillante. Se ve brillante. Ya estamos. Ahora, Nuri, tu trabajo es algo que te va a encantar. Esto es leche condensada. Vas a coger la leche condensada y la vas en toda la bandeja. Te tiene que quedar completamente pareja. Ok. Ok. Yo quería así y me iba a tener. Ok. Mientras tanto, mi batidora Kitchener va a ir haciendo el trabajo. Es que hoy la gente sí se ha dado cuenta que estoy con micrófono, pero el único que conseguí es alámbrico, con alambre. Entonces, tengo que tener cuidado, porque eso fue lo que me pasó. Ok. Cuatro claras de huevo. Vamos a comenzar a batirla. Y tengo media taza de azúcar. Ay, ay, ay. ¿Quieres que voy a poner una clara más? Porque sí se bebo bastante. Sí, sí, sí. Vamos a coger una clara más. No sabía que se había regalado. Ok. Nurita, hacerme el favor. Limpiate ahí. Ajá. Por favor. ¿Qué nos tiene la taza de azúcar? Voy a ponerle la mitad. En forma de lluvia a estas clara. Y ahora, le voy a poner una pizca de sal. Es que me ayude un poquito. Gracias, mi amigo. Y es así que entiendo su vida. Ahora sí. Comienzo aquí y luego ya lo tira. Pues ya lo tira, ¿verdad? Sí. Yo creo que yo, yo sí, así. Y lo tira. Sí, porque. Sí, porque. Ajá. Pero no poder quitar la taza. Porque cuando la vamos a repartir, la vamos a repartir cuidadosamente. Ok. Haciéndolo suavemente, suavemente. Porque tiene que quedar completamente cubierta. Ok. Y ya está limpio también. Ok. que se lleva donde se dice que se piso más, ahí se lo llevo. Acá. Ahí se lo llevo, ahí está bien. Vean mis claras que maravillas. Bueno, ahora voy a contar, y les vuelvo a repetir, que las personas que compren, tienen la licita doble u, doble u, doble u punto, y cd.p. Acá. Creo que ya se hizo como un mediente de agua, ahí se le ve. Vean lo maravillas. Vean que explica que están esas claras cremosas, y están brillantes, porque como les puse azúcar, como les puse azúcar, ellas no se van a secar fácilmente. Y batir las claras primero, las voy a dejar por acá, porque para batir las yemas y hacer el batido, no tengo ningún problema. Tengo las cuatro yemas. Ahora se me fue la asistente, que ahora, ¿dónde se habrá ido? Mi asistente. ¿Dónde se fue asistente? Ah, bueno. ¿Se lavo las manitas? Sí, hago. Perfecto. Maravilloso. Maravilloso. Vamos ahora a blanquear las yemas con el beso. Entonces, vamos a recapitular. Ah, muy bien. Resuramos bien. Ok. ¿Dónde se va? Ajá, ajá. ¿Dónde se va? Pasa con mi asistente. ¿Qué tengo aquí? Aquí tengo. Seis cucharadas de harina y dos cucharadas de coco a pura. Muy bien. Primero tenemos que ponerte la nuez a esto completamente. La nuez a esto está listo previamente en el horno para darle más gusto. Y yo les decía que tengo acá seis cucharadas de harina y dos cucharadas de coco a pura. Ok. Vamos, seguimos. Esto tiene que blanquear, ajá. Calcule porque nos tiene que alcanzar para todo. No, no puedo saber. Tienes que calcularlo bien. Ajá. Es que alcanza. Ajá. Es que alcanza. Ajá. Sí, por dicho que lo digo. Vean cómo va a blanquear. Pues va a comenzar todo. Mantequilla al papel par. Una lata de leche condensada. Una taza y media de nueces costadas y quichadas. Esto es lo que tenemos acá en la bambina. Hay gente que le ponen más leche condensada. Le ponen hasta dos latas. No olviden hacerlo. Esto les encadece bastante el producto. ¿Verdad? Pero se puede hacer. Claro, todo se puede hacer. Con una lata para mí es más que suficiente. Queda súper dulce. Y ya está. ¿Vieron cómo se blanqueó? Ajá. Un segundito. Ok. Ya esto está. Para que mi asistente personal ponga y cierre. Cuando nosotros compramos un cernidor. Este me encanta. Este es de la casa Tescoma. Y vean qué lindo. Qué lindo es este cernidor. Viene con tapa. Y viene con una tapa abajo. Entonces yo la quito. Y tiene ya tres cernidores. Entonces al cernir es como si yo estuviera cerniendo tres veces. Vas a poner un poquito nada más. Y yo voy a con mi mano. Con la mano. Voy a ir mezclando esto. Ok. Otro poquito más. No. Esa no es necesidad de tapar la ola. No. Al revés. Exactamente. Ajá. Super fácil. Super fácil. Qué dicha. Si ella lo dice póngale la firma. Ok. Ajá. 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 ¿Viste qué lindo es el cernir? Divertido. Divertido. Ajá. Más. Aquí no me preocupen. Ajá. Vean que se va a hacer una pasta. Pura. Más por la cocoa. No se preocupen. Van a ver. Que ahorita. Absorbe bien todo. Eso es. Y al final. Hacemos esto. Pin, 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 pin. Y listo. Le ponemos la tapa abajo. Tizcoma. Tizcoma. Tizcoma es el único distribuidor autorizado de Tizcoma para Costa Rica. Y de verdad que son productazos. Ok. Y ahora me alcanzan señorita las claras y vamos a empezar a destruir. así se llama este primer proceso, vamos a hacerlas claras en tres adiciones, vean que ricos que están, ok, en tres adiciones, no mamita yo voy a hacer esto porque tengo que destruir, yo te voy a dar la espátula cuando ya pueda terminar de destruir, vean, la primera es destruir esa pasta, ok, vean que le estoy dando con fuerza, no se preocupen porque va a quedar súper esponjoso, ok, ahí está, la segunda ya voy más despacio porque ya está destruido, ok, entonces esta todavía morita, la voy a hacer yo, la tercera, porque necesito que no quede nada mal batido, porque si no me queda mal, y ahora si, esas pelicitas ahora en el fuego se deshacen y aquí vamos a poner todo lo demás y vas a ir en movimiento envolvente, sabes como es, el movimiento envolvente, ajá, el D, el D, exactamente, al centro, a la lara, ajá, y dándole cuenta, al centro y va sacando lo que hagan al centro y le da la vuelta al centro y la vuelvo, eso es, 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 eso es Es de las masas de muchas cosas, es un bizcocho, es un bizcocho, bizcochueli. Perfecto, nada mas rectifico, Luna, que el tazón este bien limpio y todo este revuelto. Y nos venimos acá, con cuidado vamos a ir poniendo mezcla que nos alcance, ok, ok, ok. Esos pedacitos se van a deshacer con el horno, porque es la coco amplia. Ahí esta, azúcar en polvo, porque tenemos que poner bastante. ¿Cuál te acabas de salir con la clara? Porque esta al ver palo, ¿no? No, pero todavía quedo un poquito. ¿Me escucharon mejor hoy? Ah, ¿me escucharon mejor? Cuéntenme, porque eran el esfuerzo que he hecho para hacer esta cosa en mi gabacha. Nuna, tenemos que emparejar y siempre que hacemos un arrollado vamos a engordar más las orillas que el centro, porque las orillas es lo primero que se quema. Entonces, vamos a engordar un poquito. El horno esta precalentado en 350 grados, ok. ¿Esto? Ajá. Vamos a poner. Espera. Ya te digo. Déjame terminar de emparejar esto, porque como yo lo deje, así será. Ok. Ahora sí. Eso ya se queda ahí. Ok. Ahora vamos a hacer esto. Mira, tiene que ser mucha azúcar en polvo, porque eso es lo que va a hacer los crocantes. Y dulce. Y le va a dar dulzura, claro, también, muy bien. A ver. Hay una pelita. Sí, mi amor. Toma. A ver. Bien hecho. No importa con la pelota, ella se va a ir deshaciendo, pero no te preocupes. Lo más importante es que todo tenga. Y vuelve que quede así blanco. Ajá. ¿Tiene que quedar blanco? Tiene que quedar blanco. Ah. Mmm. Mmm. Tiene que quedar blanquito. Y hay que pasarlo por todos lados. Eso es. Y así va al horno. Va directo al horno. Oiga, qué dicha que con mi micrófonillo. Yo. Ahí. Vean. Vieron qué linda la gente de Jacob. Porque me consiguieron el micrófono. Porque tengo un juego inalámbrico. Todo divino y demás. Y no funcionó con mi teléfono. No saben todo lo que hemos hecho. Entonces tendré ese cable ahí medio estorbando. Pero saben qué. Por lo menos ya oímos todas bien. Sabiendo eso, ahora para ti vamos a comprar otro micrófono igual y trabajo juntos. Nos vamos al horno y estamos listos. Más o menos 18 a 20 minutos es lo que se va a llevar este arrollado en el horno. Ya saqué el otro. No ni, no ni. Bájese un momentito mami. Para mostrar algo. Y alcánzame un cuchillo. Porque yo no me puedo ir hasta allá. No. De ahí, de ahí. Eh, a ver. Este. Perfecto. Perfecto. Bien. Primero, se acuerdan lo suave que estaba, verdad? En cambio, vean ahora. Yo toco. Escuche. Apetece, verdad? Apetece, Nurit. Si. Mucho. Si. Como de comer. Comamos el primer pedazo. Si eso es lo bueno de las pasteleras. Espérate porque cuidado. Porque esto está realmente caliente. No está tan caliente. Y ahorita se va a tostar más. Jejeje. 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 Mmm. Mmm. Vale la pena. Pónganse a hacer crocantes. Y a venderlos. Porque saben que? Vale la pena. Son demasiado ricos. Y si lo quieren hacer blanco. Nada más diez cucharadas de harina. Si lo quieren hacer chocolate. Ocho de harina. Y dos de coco. Eso es todo. Eso es lo que tienen que hacer. Bendiciones para todos. Que pasen un lindo jueves. Nos vemos en el próximo video. Es el sábado. Donde les voy a hacer el queque de higos. No se lo pueden perder porque es delicioso. Yo también quiero. Higos. Queque de higos. Yo también quiero cocinar. Ah. Voy a tener una asistente llamada Dorit. Que es mi chica asistente especial. Nos vemos. Que Dios nos bendiga más. Que Dios nos bendiga más.